Pues para este pollo asado, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Un pollo, un poquito de jengibre, miel, vino blanco, aceite, salsa de soja, salsa perri, zumo de una naranja, una guendilla picante, albahaca fresca, media naranja que hemos premido antes, que vamos a utilizar para meterla dentro. Un poquito de sal, la ralladura de una naranja y lemongrass, que este ingrediente es para mi nuevo. No lo conocía y ahora vamos a explicar un poquito como se utiliza en la cocina y sus beneficios y sus cualidades. Sus cualidades, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar en la cocina. También se llama trintonela, hierba limón, caña santa o limoncillo. Es un ingrediente esencial en la cocina de Asia. El perfume es cítrico, aromatiza los platos de muchos países. También se usa en infusiones y extractos por sus propiedades medicinales. Se usa para guisos, para salsas, para sopas y platos de pescado. Su sabor es entre picante, cítrico, flores, con un poquito de sabor a jengibre, limón y menta. Para sacar el jugo, se golpea por aquí con la parte de atrás de un cuchillo, para que suelte el aceite. Mayormente para recetas de sopa. Tiene fibra, vitamina A, B y C. También tiene magnesio y se utiliza para aliviar los dolores de cabeza, relajar la mente. Se puede extraer el aceite, se mezcla con lociones y crema. También mantas, gérmenes. Es un producto nuevo que yo no conocía y lo tengo en mis manos y voy a darle utilidad. Entonces he decidido hacer una receta con este ingrediente de lemon gas. Y por eso quiero explicar un poquito qué es y cómo se usa, para que no lo conozca. El tallo se puede pelar y se mezcla en ensalada y pasta, en crudo. También se puede utilizar como perejil, hierbabuena, cilantro. Y se puede utilizar en revueltos y verduras, salteándolos con ellos, claro. También se puede utilizar como sustituto del limón. Como por ejemplo, hacer un pollo asado, una melusa al horno, etc. Así que yo he decidido hacer esta receta y vamos a ver qué tal me sale. Bueno, vamos a comenzar a hacer la receta. Lo primero es precalentar el horno. El horno está precalentado a 220 y vamos a utilizar una fuente para el horno para meter el pollo. Yo tengo esta fuente de cristal y ahora vamos a poner el pollo dentro. Ahora vamos a coger un bol, un tupper, lo que queramos. Y vamos a mezclar aquí todos los ingredientes para eliminar el pollo, para echárselos por lo alto. Mirad, el lemongrass vamos a explicar cómo se pudeliza. Se puede utilizar de muchas maneras y aquí voy a explicar cómo se limpia o cómo se prepara. Le voy a cortar la base. Voy a ir pelándolo. Quitándole toda la piel de fuera, que está más dura. Como es la primera vez que lo uso. Se la va quitando hasta que aparezcan las anillas moradas. ¿Veis que tiene aquí un colorcito morado? Bien, vamos a ir pelando. Así. Ya le he quitado la piel de fuera. Y ahora vamos a cortarlo en una rayita muy finita. Tengo finita la. ¿Cómo se ve? La tabla. Ahí. Y vamos a cortarlo en una rayita muy finita. Huele a limón. Todas las cosas nuevas me sorprenden. Conseguí este ingrediente en mi trabajo, que trabajo con frutas y verduras, y me replanteé utilizarlo. Porque las cosas nuevas hay que probarlas y utilizarla. Es una cabecita buena, ¿no? Así que me puse a buscar información de cómo se utiliza en la cocina. Y, nada, estoy haciéndolo en práctica. Es la primera vez que utilizo esto, este ingrediente. Y si, mirad, me he quitado todas estas capas, se las he quitado, ¿ves? Que es como pelado a un puerro, que está afuera, pero esto está muy duro. Esto se elimina. Mira, para azarcarle el aceite que tiene para las cremas, para utilizarlo en crema o en otro piso de sopa, se golpea así. Para que no se corte, solamente golpearlo, para que expulse el aceite más fácilmente. Y ya está, eso es lo que yo aprendí con el goble, que cobreis muy listo, lo sabe todo. Bueno, voy a arreglar el segundo. Lo mismo. Corto al principio. Le quito las piernas fuera. Y ya está que lo veo. Este es el segundo. Y ya cortamos rodajas finas. Mirad, aquí queda el lemongrass, ya cortado en rodajas. Tiene un poquito de color morado en el centro, ¿veis? Bueno, pues con dos tallitos, vamos a la bio. Todo lo demás, lo voy a tirar. Aunque lo verde de abajo, se puede utilizar como decoración, para decorar un platito. Vamos aquí a echar el jengibre. El jengibre, también hay que pelarlo, cortarlo, rodajas. Así que... Tiene que estar muy bueno porque esto pica. Y el lemongrass también tiene sabor muy nuevo, muy distinto. Un poquito a menta, a fengibre. Un poquito a menta, a fengibre. Cinconcitos, para pelarlo cuesta más. Bueno, ya tengo el fengibre aquí picado, también. Y vamos a continuar. El chile, una guindilla, también va muy picada. El que le guste más picante que le eche otra. Pero con una... Está bien, porque te deja inquieto. Te voy a juntar esas cosas picantes. Pues echamos la guindilla. Y continuamos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dar una cucharada zopera de salsa verde. Una cucharada de salsa de soja. Una cucharada de vino blanco. Sal a gusto. Le he echado un puñadito grande, porque el pollo piensa que tiene un 700. Vamos a echar la ralladura de naranja que tengo aquí. Vamos a echar el zumo que tengo esprimido de la naranja. Miel. Vamos a echar las cucharadas zoperas. Esta es también buena. Comprad, aún no queda fría en el campo. Que bien huele. Una. Tiene que estar esto, ¿no? Una. Tiene que estar esto, ¿no? Y de aceite de oliva vamos a 4 cucharadas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. 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 Ahora voy a coger la media naranja que tenemos aquí, exprimida y rallada, hay que aprovecharlas. La metemos dentro del pollo. Ya está el pollo todo alineado con todo lo que le hemos refregado, todas las salsitas. Le he metido la naranja dentro y como último la barca fresca la vamos a poner alrededor del pollo. Un trocito. Pues la barca, así. Mirad como queda con la barca alrededor. Aquí está tapado y nada, vamos a meterlo 30 minutitos, después lo destapamos, lo regamos con su propio jugo y esperar a que se cocine despacito con buena letra, que salga riquísimo y con su propio jugo. Luego continuo con lo que esté listo y enseño como quedado, si le agarra una conexión de patata, por ejemplo, o de verdurita. Bueno, pues aquí ya está el pollo terminado. Mira que pinta tiene, mira que pinta. ¿Eh? Con su salsita. Ha salido más salsita. Pero yo he puesto una poquita de la naranja para ahora servirlo. Así que mira, estupendo. Ahora también he puesto una poquita de patata para acompañarlo. Así que espero que les haya gustado esta receta. Y así ya sabéis, suscríbete a mi canal que es gratuito. Gracias. Adiós. 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 Adiós.